Bienvenidos a tu canal historias de latinoamérica, espero te guste el contenido y si es así suscríbete y deja tu like y si no deja tu dislike y si tienes algún tema de tu país déjalo en la caja de comentarios que lo tomaré muy en cuenta para el próximo video, comenzamos. Hola amigos bienvenidos, espero que todos cumplan sus metas este nuevo año 2022, muchas gracias por estar conmigo y hacer que esta familia crezca día con día, recuerden que mi canal es pequeño pero ustedes lo hacen grande, vamos a ello. Hoy hablaremos sobre la historia de Guatemala. La historia de Guatemala es tan fascinante desde su inicio, pues es el único país del continente americano que sigue manteniendo su nombre original, como lo llamaban los indígenas, los primeros habitantes de aquella región llamada Mesoamérica. El nombre que le daban los tlaxcaltecas era guatemalán, lo que para ellos significaba lugar de muchos árboles, utilizaban para designar el territorio que hoy conocemos como Guatemala, y lo que aún hoy en la actualidad significa el nombre de nuestro bello país. La historia de Guatemala es la cronología de sucesos acaecidos desde el comienzo del primogenio poblamiento humano en el actual territorio de la República de Guatemala, hasta nuestros días. Esta comienza con los primeros grupos de personas en habitar la región, de las cuales destacan la civilización maya. Los registros del origen indio, como los españoles nombraban a los habitantes de esta región, por creer que habían llegado a la India y no descubierto un nuevo continente, son prácticamente inexistentes, ya que los españoles los quemaron durante la época de la conquista, con la esperanza de convertir a los indígenas al cristianismo más rápidamente. Los pocos registros que de ellos existen, hacen posible extender las líneas reales de los indios por varias generaciones, pero la mayoría de estas líneas son solamente confusos relatos basados en tradiciones indias. Algunos de estos registros, a los cuales se suponía que habían sido quemados durante la conquista, se encuentran hoy en los archivos del Vaticano. Así que para tomar un inicio o alguna idea de cómo eran las personas y la infraestructura de Guatemala en esos tiempos, nos basaremos de cómo era la región mesoamericana y lo poco que se conoce de ella hasta llegar a nuestros días. Mesoamérica es la región cultural del continente americano, que comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras y el occidente de Nicaragua, sin olvidar una parte de Costa Rica. En el periodo precolombino, fue conocido por formar parte de las grandes civilizaciones. No deben confundirse con la región mesoamericana, concepto acuñado por denominar una región geoeconómica por organizaciones internacionales, tales como la OCD mesoamericana. Es un área definida por la cultura. Esta región vio el desarrollo de una civilización indígena en el marco de un mosaico de gran diversidad étnica y lingüística. La unidad cultural de los pueblos mesoamericanos se reflejan en varios rasgos que Paul Kichor definió en el año 1943 como el complejo mesoamericano. Sin embargo, con frecuencia se menciona en el inventario la base agrícola de la economía, como la domesticación del cacao, el maíz, frijol, aguacate, vainilla, calabaza y chile, así como el pavo y el perro. El uso de dos calendarios, el ritual que contaba con 260 días y el civil con 365 días. Los sacrificios humanos como parte de las expresiones religiosas, la tecnología lítica y ausencia de la metalurgia, entre otros, en su momento la definición del complejo mesoamericano sirvió para distinguir a los pueblos mesoamericanos de sus vecinos del norte y del sur, como los incas y los pieles rojas de Estados Unidos. El desarrollo de Mesoamérica se extendió por varios milenios. De acuerdo con algunas posturas, el hito inicial consiste en el desarrollo de la alfarería, que es la construcción de utensilios de barro, así como las ollas, los comales. La mayor parte de los pueblos mesoamericanos hablaron lenguas pertenecientes a las siguientes familias lingüísticas, como la otomanguiana, la mayense, la misoqueaña, la totocana y la ustueca. Otras lenguas están aisladas o no pudieron ser clasificadas porque desaparecieron en el proceso de castellanización que comenzó con la colonización española y continúa hasta la fecha. Guatemala conserva 22 idiomas de origen maya, en la actualidad uno de origen africano, como el garífuna y el chinca que viene de los Andes. La cultura maya fue la civilización mesoamericana que se desarrolló principalmente en Guatemala, abarcando más de 300.000 kilómetros cuadrados. Destacó a lo largo de más de 2.000 milenios en numerosos aspectos socioculturales, como su escritura, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino, su arte, su arquitectura, su mitología, sus notables sistemas de numeración, así como su astronomía y matemáticas. Los primeros habitantes de Guatemala se codeaban con las mejores civilizaciones de esos tiempos, como la egipcia, la china y la japonesa. Se inició el desarrollo de la agricultura y la población se hizo sedentaria, estableciéndose en las primeras aldeas, tales como Tikal, Saculeo, Kiriguá. Se desarrollaron las primeras sociedades complejas y se cultivaron los alimentos básicos de la dieta maya, que era el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Las primeras ciudades mayas se desarrollaron en torno a 750 años antes de Cristo. Estas ciudades poseían una arquitectura monumental, incluyendo grandes templos con fachadas de estuco. La escritura glífica se utilizó desde el siglo III a.C. en el preclásico tardío. Se podría decir que fueron las primeras edificaciones de la raza humana en el territorio que hoy es Guatemala. En este periodo se desarrolló un gran número de ciudades o estados, vinculadas entre sí por una compleja red de comercio. En las tierras bajas mayas surgieron dos grandes poderes rivales, como Tikal y Calamul. Pero ¿cómo era la política en ese tiempo? ¿Y quién era el presidente o alcalde de estas enormes ciudades? El poder político durante el periodo clásico se centró en el concepto del rey divino, que actuaba como mediador entre los mortales y el ámbito sobrenatural. La monarquía era usualmente hereditaria y el poder pasaba al hijo mayor, aunque en más de un caso mujeres sostentaron el poder, como regentes de sus hijos menores de edad o por derecho propio. La política maya estaba dominada por el sistema del patrocinio, aunque la exacta composición política de un reino variaba de ciudad o estado. Generalmente cada aldea tenía un líder tribal que respondía a un señor regional, Ahab, supereditado por un señor divino, Cajul Ahab. En algunos casos, como en el de Tikal, había un gobernante superior, rey de reyes, denominado Calomote. Hacia el clásico tardío, la aristocracia había aumentado considerablemente y se había reducido el poder exclusivo del rey divino. Y aquí podemos ver que esta forma de gobernar aún se mantiene vivo en los departamentos de Guatemala, con mayor población de indígenas, que tal vez ya no adoran a un rey como en ese entonces, pero sí dejan el cargo a la persona más anciana, como su representante y mediador, como en Sololá o en el Quiché, por decir algunos. ¿Qué avances tuvieron los primeros guatemaltecos? La civilización maya desarrolló formas de artes sofisticadas, utilizando tanto materiales pedecederos como durables, incluyendo madera, jade, obsidiana, cerámica, monumentos de piedra tallada, estuco, murales finamente pintados. Es algo tan fascinante que hasta nuestros días las artesanías de Guatemala siguen tan vivas y enamorando a propios y extraños, llenando de colores y poniendo más hermosos a los paisajes de esta tierra, convirtiendo a Guatemala en un país multicultural como ningún otro en el mundo, algo que da tanto orgullo. Los conquistadores españoles llegaron a Guatemala en el año 1523. Nicole Valle nombró a la ciudad de Guatemala en su carta relacionada dirigida a Carlos V, fechada en México de 15 de octubre del año 1524. Cortés se refería a una de estas ciudades que muchos días sabía que tengo noticias, que se llama Ucatlán y Guatemala. La región pasó a formar parte de la Capitanía General de Guatemala, adscrita al Virreinato de la Nueva España. En el 1821, Guatemala logró su independencia del dominio español, sin embargo a raíz de la inestabilidad del carácter interno. Tanto este país como todos los demás países de Centroamérica, excepto El Salvador, el mismo fue anexado a México. En el año 1822 se logró dar formación a lo que se logró llamar Provincias Unidas de Centroamérica. En el año 1847 logró Guatemala finalmente firmar su independencia nacional, razón por la cual a partir de ese entonces ha sido conocida como una república totalmente separada del resto de naciones de Centroamérica. Tras la separación de México, se iniciaron las guerras entre conservadores, es decir los criollos de mayor abolengo y que vivían en la capital de la federación conocidos también como el Clan Aicinena. El Clan Aicinena fue conformado por los miembros de la familia Aicinena en Guatemala en el siglo XIX, quienes eran ricos comerciantes descendientes de Juan Fermín Aicinena, que negociaba directamente con la metrópoli española durante la colonia. Poseían el monopolio comercial y eran beneficiarios de altos puestos en la administración colonial y en la iglesia católica, se podría decir que fueron los primeros millonarios guatemaltecos. Un estado de federación centroamericana, gobernado por conservadores como Mariano Aicinena y luego por el liberal Mariano Galvez, la moderna república de Guatemala, se fundó el 21 de marzo del año 1847 durante el gobierno conservador del general Rafael Carrera y de esta forma empezó a tener relaciones diplomáticas y comerciales con el resto de naciones del orbe. Bajo el mandato de Carrera, Guatemala resistió todos los intentos de invasión de sus vecinos liberales. En el año 1871, seis años después de la muerte de Carrera, triunfó la reforma liberal, se establecieron régimes liberales y de corte dictatorial. El café se convirtió en el principal cultivo del país. En el año 1901, durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, se inició la intromisión en los asuntos del estado de corporaciones norteamericanas como la United Fruit Company, la principal empresa del país. Guatemala pasó a convertirse en una república bananera, en donde los gobernantes eran colocados y retirados por la USCO, dependiendo de las necesidades económicas y de los que obtenía considerables concesiones en el año 1944. En medio de la Segunda Guerra Mundial, se produjo la Revolución de Octubre, que derrocaron el régimen militar de ese entonces, e inició 10 años de gobiernos electos que intentaron oponerse a la frutería e imponer reformas sociales, pero fueron derrocados en el año 1954, cuando los intereses de la USCO se vieron afectados por dichas reformas. La contrarrevolución del año 1954 mantuvo algunas reformas de los régimes revolucionarios, incluyendo la dignificación del ejército, pero volvió a proteger los intereses de la frutera norteamericana, aduciendo que los régimes revolucionarios eran comunistas. En el año 1960, en el marco de la Guerra Fría, se inició la Guerra Civil y un periodo de inestabilidad política, con golpes de Estado y elecciones fraudulentas. El conflicto armado dejó un saldo de más de 250.000 víctimas entre los muertos y desaparecidos, según datos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, según la cual más del 90% de las masacres fueron cometidas por el ejército de Guatemala y los grupos progubernamentales. Tras la transición de un sistema democrático en el año 1985, luego de extensas negociaciones, la guerrilla logró firmar acuerdos de paz en el año 1996. Empezó una nueva época para Guatemala. Y desde ese entonces, para ser exactos 26 años, hasta hoy, en el 2022, Guatemala ha crecido enormemente destacando en la región, teniendo una de las monedas más estables y valiosas del mundo, siendo el país número uno en exportación de cardamomo, el segundo en azúcar en el continente americano, siendo el número uno en exportar café de calidad, no en cantidad, aclarando, siendo el país número uno en la región de exportar energía eléctrica, contando con plantas geólicas, térmicas de volcanes y por presas en ríos. La infraestructura de Guatemala sigue creciendo, pero la mayor parte de esta es gracias al sector privado, destacando inversiones como la de Cayala y el Naranjo, por mencionar algunas, ya que los gobiernos no han invertido tanto en la infraestructura del país durante todos estos años, somos el país que tiene más cantidad de edificios en toda Centroamérica, siendo el país número uno en Centroamérica en contar con un satélite propio, el Quetzal 1. Y así hay tantas cosas buenas y muchas más historias de este hermoso país por descubrir y por contar. Guatemala es un país joven, el cual crece día con día y en el cual podemos cumplir todos nuestros sueños y metas, si pudiéramos apreciar más lo que tenemos. Muchas gracias.